Cuando el silencio sean gritos, la calma, balazos, los besos, portazos, los hombres señoritos. Cuando los abrazos se envenenó y respeto un tortazo, la eternidad hace un ratito. Cuando la necesidad sea un capricho, lo feo del insulto quedará volto. La verdad será palabra tabú, la vanidad el dicho del complejo. Yo solo creo en lo que veo y tú, cuando ese poco de unos pocos sea un mucho. Mucho me temo que nada os salvará de que os volquemos todo. El tiempo jugará en nuestro equipo, cuando esto sea así, me compraré un voz al palo cigo. Cuando me pongo, cuando me quito, lo quieres saber todo, print, te lo mastico. Cuando has estado en el fondo los ojos brillan por sí solos, afuera te sientes único. ¿Qué crees que sabes de la vida si no has visto nada? Dime qué tienes, qué te hace especial. Confías en tu amada, duermes bien, sueñas con ser inmortal. Dudas de ti cuando mejor estás, si lo ves claro con el agua está el cuello. Hablas a solas, sabes quién es tu dueño. Piensas en el suicidio como solución, de veras ese es el remedio. Porque puta razón ya no sonrío cuando estoy contento, porque es andón y no aguas del tiempo. ¿Dónde está el botón que para eso? ¿Qué juzga quién eres realmente honesto? ¿Cuánto pagarías por salir de aquí? ¿Cuál es tu precio? Di, estás harto de que pateen tu culo como un puto hack. Y un bastardo sin moral te haga sentir un nejo. ¡Gracias!